El señor Luis Miguel Macul con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás querido? Bien, muy atento, compartiendo esto, ¿no? Bueno, sí. Con mucha atención. Muy lindo, más allá de la atención. Muy emocionado. Muy lindo en los discursos, muy lindo en los discursos. Lindo, ¿no? De todos valores, ¿eh? Es calón y la diferencia. Yo siempre los comparo con un gran mensaje, ¿no? Con el pelado anterior. No. El técnico, el ricoterro, ese quinerista. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? San Paoli. San Paoli, don Paoli ese. Déjame de joder. Que se rió de una... Que chocó borracho, viejo. Ahí lo tenían que sacar. No chocó borracho, lo detuvieron en un control. Bueno. Pero se rió del policía. Ahí lo teníamos que sacar. Mira la diferencia que hay. Es calón. No, no. Viejo. El más conmovedor es el de Emiliano Martínez, ¿no? Ya. Por supuesto, ¿no? Sí, yo justo venía para... Qué bien. Yo justo a mi mamá que limpiaba, trabajaba como... Y a mi papá que trabajaba acá. Esos son mis hijos. Y no se puso el premio en la parte íntima, ¿eh? No, no. Hay que destacarlo. Aprendió. Aprendió de sus errores. Debe estar arrepentido de eso, ¿eh? Sí. Y además gente con memoria. Pepe Santoro. Los 26... Escalón diciendo los 26 jugadores. Todo el equipo técnico. Todo el equipo técnico de memoria, obviamente. Lo dijo. A mi papá, a mi pueblo empujato. Gente con memoria. Con memoria. El pueblo argentino. Gente que recuerda sus raíces. Y se muestra como gente como uno más en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, seres humanos protagonizando acontecimientos extraordinarios. Exactamente. Pero con los pies sobre la tierra. Sí, sí, sí. ¿No? En este planeta. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el elemento de la alegría de ganar el mundial, por supuesto, de valores de la selección. Y como yo decía, digo, eso además con un Messi que la evolución de Messi es muy interesante. Luis, ¿no hablamos alguna vez? Sí. Porque Messi era un chico, uno se acuerda cuando venían acá y miraban para abajo y ya tenía otros momentos, ¿no? Cuando él psicológicamente le costaba enfrentar a la selección. Cuando venían y nos saludaban. Eso cambió y él evolucionó. Y eso lo hace más valorable. Porque además transitó por el fracaso. Y él lo dice eso. Dice yo. Pero mucha gente... Ya sabe de qué se trata. Exactamente. Eso es un valor extraordinario. Sí. De cualquier manera, déjame decir, además de eso, que siempre lo recordás. Sí, sí. Que vos estás siguiendo la transmisión, avísame. Yo te veo. Sí, sí. No lo veo. Yo estoy de espaldas, por eso no puedo ver. A Messi lo subestimaron mucho, mucho, pero lo subestimaron desde el punto de vista humano. Sí, claro. Algunos, no quiero ser agresivo, pero algunos que vuelan bajito decían que a Messi es como que le faltaba un poquitito. Y la inteligencia, el tipo de inteligencia que tiene Messi, ¿es una inteligencia altísima? Cuando uno habla con él, no tiene el Edexinco, no tiene un vocabulario rico, pero su manera de pensar es... Sigue siendo rosarino, habla como un rosarino. Sí, sí, sí. Pero... Y tiene inteligencia emocional. Exactamente. Eso es lo que tiene. Bien, Kike. Bien, Kike. Eso quería decir. La familia, los hijos. No, no. Eso es muy importante. Pero se ve en él. Siempre estuve con Messi. Jamás lo critiqué. Bueno. Alguien es de... Yo sí alguna vez lo critiqué. Sí, yo también lo critiqué. Reconozco. Alguien, alguien no jugó bien. Eso de que... Que era pecho frío y eso yo lo decía. Yo lo dije también. Yo perdón, pero yo jamás lo critiqué, pero no porque no. Jamás me pareció. Viste, yo creo que cuando uno está ahí, ahí arriba, ¿viste? ¿Qué le va a hacer? O sea... Y bueno, pero... Yo alguna vez lo critiqué. Él todavía a los treinta y pico de año. Se juega. Por supuesto. Un minuto y medio te cambian por delito. Yo soy... Como en esta... Yo lo critiqué porque creo que le faltaron cosas de su maduración. Sí. Pero en lo que se ve es su maduración. Y además, porque hoy vos lo ves a hablar a Messi, tiene un decir desangelado, pero habla fluido, se expresa bien. Y además, Messi se preocupó por aprender. Sí, sí. Y tiene cosas para decir. Totalmente. Con alguien aprendió, fue, se dio cuenta que tenía que hablar, así. Se entrenó para... Y es muy bueno para que su pensamiento pudiera tener la transformación de palabras. Y sin querer idolatrarlo. Las cosas que hace con el... Muchísimo, muchísimo. Con la fundación... No, no, bígate. Esa es súper meritorio. Silencio. Cuando uno va a Rosario y pregunta, las cosas que hace Messi son verdaderamente... Te ponen la piel de gallina cuando te la jueces. Pero bueno, así como él reconoció que tenía algo para corregir y lo corrigió excelentemente, bueno, yo también reconozco que lo he criticado en algún momento. ¿Tú lo que estás alejando? Sí. Yo los empecé a respetar. Por pecho fluido, ahora no. Yo los empecé a respetar cuando no, en la Copa América, no fueron a la Casa de México. No, totalmente. Y no se dejaron vencer por las presiones que hubo muchas. Sin duda. Como hubo muchas presiones ahora, todo el mundo lo sabe, llamadas, grises... Eso valoró, le dio mucho valor a la selección, porque le permitió seguir siendo la selección de todos. Escuchame una cosa, ¿quiénes estaban ahí en las premiaciones que yo estuve? Es que yo vi Argentina, bueno, está Gianni Fantino, Messi está sentado en Mbappé. Ajá. El pase que le dio Mbappé en el último partido contra el Saint-Germain, el regalo ese que le hizo, perdón. Totalmente. Sí. Está Infantino, lo vi a... Ah, este es el premio a la mejor hinchada. Ah, mira. Ah, mira. Ay, vamos, vamos, que somos nosotros. Está el Tula, viejo. Está el Tula. Le están hablando, ¿en serio? Ganar a la Argentina. La de Bangladesh será la mejor hinchada. Somos nosotros. ¿Somos nosotros? Somos nosotros, odio, muchachos. La hinchada produjo un hecho... El Tula recibiendo el premio a la mejor hinchada es un símbolo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me sorprendería que no la ganara él. Ponen la canción, en lo que me interesa saber, van a poner la canción. ¿Qué se premia con la mejor hinchada? Yo no lo sé, pero lo que impactó... Vamos contra los japoneses y los árabes. Sí. ¡Sí! ¡Vamos, Tula! ¡Vamos! ¡Vamos, Tula! ¡Qué momento, ¿no?, que reciba el Tula, después de todo lo que dijimos? ¡Qué simbología, Dios mío! La simbología de los valores y demás, pero bueno, estoy muy contenta que le haya ganado la hinchada, se lo merece. Sí, Argentina, por supuesto. Le han puesto Tula, bombo, con la camiseta argentina. Bueno, lo vi a Cambiazo, lo vi a Zanetti, y además así... Macri no estaba ahí, que decían que podía estar, ¿no?, ¿no? Asimiliano Rodríguez, sí. Macri no estaba, ¿no? No, Macri no. No, yo no lo vi, pero... Macri está con el bombo, ahí le llevan el bombo. ¿A Macri? No, se le cae el pantalón a Tula, entonces tarda, porque se le caen los pantalones. Impresionante. Está el bombo característico, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Fue un hombre de Perón para acá, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Es un personaje... Obviamente, ¿no? Su apogeo fue en el menemismo. Sí, muy accesible para los periodistas. Sí, sí, por supuesto. Todos hemos hecho alguna entrevista con él. No, totalmente, digamos. Mirá vos. Además, no se robó nada, por lo menos, fíjense. Eso es un malo. ¿Está un mes en la Argentina? Va a tocar el bombo. ¿Va a tocar el bombo ahora? Sí. ¿Iba a cantar muchachos? Es muy bueno. Ay, sí, por favor. Es muy bueno. Me encanta. A ver, pone aire, sí, tanto. Dale, dale, dale. Vamos. Vamos, dale. Un, dos, tres, va. Let's play. Let's play. Como argentino estoy muy contento porque lo llevamos todos los premios. El mío, el Scaloni, el Messi. Bueno, somos los mejores. Ahora, yo como hincha estoy muy contento porque yo soy el primer bombo de la historia del mundo. 74 en Alemania. De ese día histórico allá, hasta ahora, estuve en todos los mundiales, Copa América. Bueno, he recorrido el mundo. Y la satisfacción que me dio la Argentina como hincha de fútbol no tiene prece. En esta última oportunidad, yo estuve en los tres, en los tres, que fuimos campeones. Pero en esta última oportunidad que lo dio acá el más grande jugador del mundo, Messi, el mejor entrenador del mundo, Scaloni, y el mejor arquero del mundo, Dipi. Digo, es emocionante. Y bueno, y yo como fui el primer proyecto para terminar con la violencia que hubo en el año 74. Y estoy muy contento, emocionado. Y a esta altura tengo 82 años. Estuve en todos lados. Mi vida, bueno, soy pobre, pero he viajado por todo el mundo. Estaba programado, doctor González. Se ríe en todos los argentinos. Muy contento y bueno, quisiera, no sé, mandarle un saludo a todos los hinchas del mundo. Ahí está, muy bien. A todos los hinchas del mundo, porque por el fútbol, la pasión del fútbol es impresionante. Y la pasión de nosotros argentinos también. Yo soy un hincha más argentino que vengo a representar a todos los hinchas, los miles de hinchas que estuvimos alentando a nuestra querida selección. Y los millones de argentinos que estuvieron festejando el triunfo de la Argentina. Porque la Argentina estaba un poco triste y ustedes, muchachos de la selección, le dieron una alegría inmensa al pueblo. Y eso, qué sé yo, estamos muy contentos, estoy emocionados. No sé, no sé qué hay que hablar. Muy bien, impresionante. Jamás pensó el Tulay, ¿no es cierto? Infantino ahí. Por supuesto. Así que, bueno, así que te va a tocar el Vestalamix. El Vestalamix, ojalá, sí, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo dijo el Tulay. Pero fue el mejor jugador del Mundial, fue el mejor jugador del Mundial. El mapeo fue el goleador, el mejor jugador del Mundial. Ahora, todos ellos los que viven en el planeta Tierra, gente extraordinaria, gente ordinaria, que sabe sus limitaciones y son protagonistas, fueron protagonistas de un hecho extraordinario. Ahora acá, ¿cuántos planetas son en el Sistema Solar? Solar. Solar, no sé. Son nueve, hasta el momento son nueve. A ver, la Tierra. La Tierra. Ah, la Tierra. Venu, Mercurio. Marte. Neptuno. Marte, Mercurio. Júpiter. Saturno. 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 Saturno, Plutón. Plutón, ok. Hay otro planeta más. Es el planeta K. Seguramente. Ah, sí, claro. Un planeta que de vez en cuando van, obviamente siempre, con chofer, custodia, celulares. Cristina, Kicillof, Berni, Alberto Fernández. No escucho a los maestros que se... ¿Escucharon lo que dijo? Sí, tremendo. No escucho a los maestros que se quejen del salario y se lo tienen a bajar el impuesto a las ganancias. Es cara dura, pero bueno. Bueno, bien, un planeta, Andrés Larroque dice, necesitamos un gobierno peronista y kirchnerista. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero perdón, se fue al planeta acá y volvió, ¿no? Este miércoles sería conveniente declarar feriado, ¿no? Claro. Al terminar Balcones, ¿no? Yo estoy segura que lo van a decir. Porque soy el presidente que ganó la Copa América. Claro. El que... La finalísima. Ganó la finalísima. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Finalísima. Qué gran programa, finalísima. No, no, finalísima entre Italia y Argentina. Y mire si ahora gana el Oscar. Y ahora el Oscar. Así que el miércoles sería conveniente... Ahora, usted no hizo ningún mérito en ninguno de todos esos premios que gana. Generé la onda. Ah. El cambio de energía. Incluso dijo, fue el único presidente... Dijo, ¿no? Sí. El único presidente que ganó una Copa América. No sé qué contó. Pero el Tula acaba de decir que el Argentina estaba un poquito triste ante el Mundial. Estaba un poquito... Y es peronista el Tula, ¿sí? Pero estaba un poquito triste por el tema de la pandemia y la guerra. ¿En serio? Y la guerra en ese momento que la muerte... Y ahora también hay... Y ahora hay más felicidad por esto de... Porque a usted le queda poco, en realidad. Y Escaloni, no sé si el dibujo que no escuché, pero Escaloni que es sobrio también diciendo... Creo que hizo alusión a un país que sufría, ¿no? A un país que sufría, señor presidente. A un país que usted gobierna, ¿no? Dicen algunos el peor gobierno en la historia reciente. No, ¿quiénes dicen? ¿Cómo? Escúchame. Yo también. ¿Quiénes? Bueno. Algunes. ¿Algunos? No, algunos. No. No sé. No sé. El presidente ahí, 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 ahí. Las cosas que se escuchan. Che, eh... Yo, Carlito Pani, ¿no? Sí. Hasta cuando... Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás, Luis? Por favor, a todos. Lunes que viene. Lunes que viene, claro. Efectivamente. Vuelve, claro. Efectivamente. Igual va Alfredo, igual va Alfredo, que ya estuvo acá. No, igual va Alfredo. Estuvo con el lo de Leucón acá. ¿Con quién? O lo de Leucón. Ah, lo de Leucón. La fragancia. La fragancia, no la colonia negra. Sí. La fragancia. Sí. Le hicieron una nota muy linda a la nación. Muy linda. Sí, sí, sí. Muy linda. Sí. Te van a hacer la voz ahora también. Alfredo, después te veo, dale. A las 10 de la noche, por favor. Sí. Puntual, ¿eh? Sí, no, está bien. No se cuelguen hablando con Rosy, ¿eh? No, 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 no. No se cuelguen hablando, se dan manija entre los dos. Te vamos a entregar con la artística correspondiente. Todo bien, todo bien. En punto, no vengas así, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero el lunes es a partir de las 22, ¿eh? Correcto. Así que, mamita, ¿cómo estás, eh? Con todo. ¿Me dará el pase que Johnny Viale? Claro. ¿Cómo va a hacer la cosa? No, no, a ver, a la... No, te lo... Alfredo. Pañi, nosotros. Ah, ustedes. Claro, a las 10. Muy bien. Ustedes siguen. No sé por qué, en realidad... Carlos, vos empezás... Viste que hay gente que le gusta empezar sin pase. Pero yo creo, Carlos, que vos los vas a saludar. Sí. Sería interesante. Te mandamos un abrazo grande. Claro, claro. Sería interesante. Que tomarás ese contacto de contiguidad. Hola, Luis, hola. Ustedes saluden. Hagan así. Ustedes digan, ya viene Carlos. Sí. Y yo ahí... Pará, pará. No, no, no. Más de una vez. No les haga eso. Cuando yo le entregaba en el primer año... Se los tiró por la cabeza. Me decía, gracias, Luis. Gracias, Luis. Te mando un abrazo. Además, te digo una cosa, Carlos. Vos te acordás que en un momento... Demasiado que vendo lo que viene después, que es un amarecio. Sí, claro. Escuchame. ¿Te acordás que una vez yo te mandé los cigos en almíbar? Eso no te gustaba. Gentileza de Dulciando. Y en el whisky. Pero vos no sabés. El Instagram de Dulciando explotaba. Totalmente. Totalmente. Sería bueno volver a enviar esos cigos. Acá también. Es rico los cigos. Muy bueno. Acá también. Un buen anidario. Nos gustó, nos gustó. Silvia Russo dice... Buenas tardes. Un saludo enorme para Carlos. Por favor, que me mande un saludo a Silvia. Acá escuchando el pase. Que me encanta y me divierte tanto. Le mandamos un saludo a Ariel, Susana y María Lidia. Que nos escuchan. Vamos. Un abrazo también para Leandro Abedín. Bien. Que nos escucha siempre. La amiga Graciela. Daniel Zeolitti también. Gastón Barona. Hernán Ariel Coria. Es impresionante la cantidad de mensajes. Qué bueno. Y Amelia. Ah. Que siempre está acá. Qué bueno. No se confíen. No siempre voy a estar. ¡Oh! ¿Cómo van? No se deje prepotear en el canal. Me gusta. No se deje prepotear. No, no. ¿A ustedes lo obligan a hacer el casting sábana del canal? ¿Cómo? ¿Qué? No sé. No para nada. Ojo. ¿Qué? Qué momento. ¿Cómo está Amelia? Mire que un escote no hace verano. No hace verano. Está muy celosa. ¿Cómo está? Dije que le iba a invitar a Viviana Canosa al momento whisky. Claro. Y entró al pase de las cinco, Amelia, para decir que negocie mejor. ¡Apa! No. La churiciada está tremenda. ¿La qué? La churicita. Ah, ah, las churicitas. Bueno. Cuidado. Chiru. Chirusitas. Las chirusitas. Bueno, me voy a animar a contar el chiste que me envió Tommy. No, 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 no. Que no lo conté a las cinco. El de Tommy no, por favor. Editalo. Carlos dice, este es para el pase con Majul, que es el mejor. Gracias. Ah. El mejor pase. ¿Vieron el Instagram de Majul? Sí. No se lo pierden. Cambiando de traje. Ahora está con traje azul. Muy bueno. ¿Cómo lo sigues? Gracias, Tommy Punter, que dice, un marido le dice a su mujer, apuesto a que no podés decirme algo que me haga feliz y triste al mismo tiempo. No. Y la mujer le dice, ¿sabés qué? De todos tus amigos, vos sos el que la tiene más grande. No, no, claro, porque si era de todos tus amigos, si era eso.